Muy bien, continuamos con herencia en Java Tiene la misma definición, la misma función que en otros lenguajes Es el mismo para la programación orientada a objetos Entonces la herencia en Java Es uno de los pirales de la programación orientada a objetos Y nos va a permitir la definición de una clase A partir de otra ya existente Entonces va a tener una clase principal Que va a representar un caso general Y desde ahí empiezo a generar casos más específicos Me permite compartir automáticamente métodos y variables entre clases, subclases y objetos Hay una clase principal y de ahí unas derivadas, unas subclases Y esos objetos podrán hacer uso de lo que tiene la subclase y lo que tiene la clase Eso es en términos generales Ahora, a la práctica Un ejemplo genérico Yo podría pensar en unas clases Pongamos el ejemplo de la Selección Colombia Yo puedo tener una clase que represente al futbolista Otra clase que represente al entrenador Y otra clase que represente al médico Cuerpo técnico, ¿cierto? Pero a medida que voy elaborando esto voy a notar algo particular Hay características comunes entre mis clases ¿Sí o no? Imaginemos que eso fuera una tabla, por ejemplo Hay elementos comunes, ¿cierto? ¿Qué tienen en común el futbolista, el entrenador y el médico? ¿Sí o no? Eso es lo que tienen en común los tres Son exactamente los mismos atributos Y los métodos Los métodos también son comunes, ¿cierto? Un futbolista, un entrenador y un médico Necesitamos almacenar el ID Necesitamos el nombre, el apellido y la edad ID, nombre, apellido, edad ID, nombre, apellido, edad Y el futbolista puede concentrarse O sea, hacer sus reuniones allá en la sede Puede viajar Lo mismo hace el entrenador Lo mismo hace el médico O sea, pues cuando yo identifico Que diferentes objetos en mi programa Tienen atributos comunes Ahí lo que conviene hacer es Tome eso que es común Y llévelo a una clase más grande ¿Listo? De eso se trata Y la clase grande Aunque miremos esto Si fuera a codificar esto Quedaría de este estilo ¿Sí? Comparemos esta clase Con su respectivo código Para que quede más claro Pongamos esto a un ladito por ahora Si yo fuera a codificar la clase futbolista Y solamente concentrémonos en el futbolista Nada más que en el futbolista Si voy a codificar esto Entonces Lo primero que debo establecer es Ven, que se me hizo la clase Que se me hizo Futbolista Hola, futbolista Ahí 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 Y pongamos el código Acá Ahora sí Solamente voy a analizar el caso de la clase futbolista El primer bloque Me da el nombre Entonces Esta sección se representa Acá Public Clash Futbolista ¿Cierto? Luego tengo que verificar Cuáles son los atributos Si Tienen Signo menos Es privado Luego va Por la sintaxis del lenguaje El tipo de dato Int Y luego va el nombre del atributo Id Hago lo mismo con los demás Entonces aquí Lo que tengo son los atributos de mi clase O sea, este recuadro azul En el diagrama WML Se codifica Así ¿Si o no? Fue lo que hicimos ahorita Perfecto ¿Y los métodos? ¿Y los métodos? Los voy estableciendo acá Epa ¿Si? Todos son públicos ¿Por qué? Porque tienen el signo más Si yo veo en el diagrama de clase Signo positivo Eso significa que mi propiedad O mi método en este clase En este caso Es público ¿Retornan algo? No, no retornan nada Miren, aquí no va nada No retorna Entonces Cuando no retornan Escribo void Escribo void Claro está ahí Luego va el nombre del método Tal cual como está acá Y si hay parámetros de entrada Los voy a poner entre paréntesis Si no hay parámetros de entrada Abro y cierro paréntesis Genero el bloque Y listo Método definido Por lo menos el diagrama de clase No me dice que hay que hacer ADN Me dice Defínalos Que existan Ya en otro elemento Van a decir cuál es la lógica Pero por lo menos El diagrama me dice Cómo llama la clase Qué atributos tiene Qué tipos de datos Tiene cada atributo Si hay valores Que se inicializan Y cuáles deben ser los métodos Para esa clase Claro está ahí Cierto Listo Entonces así sucesivamente Yo fui creando Los otros Las otras clases Cuál es el detalle Para no escribir Cómo escribir código Y si hay una clase Llamémosla padre Entonces hay unas clases hijas Y esas clases hijas Son las que heredan De la clase padre Todos los atributos Y métodos Públicos Y protegidos Y ahora en la simbología De UML Un método público Tendrá el signo Numeral Listo Y las clases hijas Las que heredan Podrán implementar Los atributos Y métodos propios También Listo Entonces si yo lo pienso así Puedo Crear una super clase La que agrupa Los elementos comunes Ya habíamos visto Cuáles eran El ID El nombre El apellido Y la edad Eso era común Para el futbolista Para el entrenador Y para el médico Cierto Y además Lo que es común A las tres clases Es los métodos Concentrarse Y viajar Los tres Ya habíamos identificado Los tres Tienen que hacer eso Dalo acá Los tres también Comparten esos métodos Comparten el método Concentrarse 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 Es común Viajar 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 Es común Todo eso Que es común Mandémoslo A una super clase Listo Ahí está definida La super clase Listo Después de que se define La super clase Pues entonces Ahí está Ahí está en el diagrama UML Voy a decir Que las otras clases Hereden En este caso De selección de fútbol Es lo que significa Que el futbolista Además de lo propio Que va a tener el futbolista Va a tener disponible Todo esto ¿Qué es lo que heredo? Los métodos públicos Y las propiedades Y las propiedades Protegidas Ahí aparece Un nuevo signo Ya vi que significa El menos Privado Menos Es privado El más Público Y este numerito Este numeral Protegido O sea que está disponible Para mis herederos ¿Listo? ¿Claro está ahí? Muy bien Háremoslo por ahora En este momento